La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, ratificó el valor de la prensa como institución estratégica para la democracia y la república en momentos en que la sociedad argentina atravesa momentos difíciles. La prensa es una interfaz vital para la difusión de las cuestiones de interés público, para el debate entre los distintos sectores sociales y para el diálogo informado entre gobernantes y gobernados, señaló la entidad en su reporte semestral sobre el estado de la libertad de prensa en el país durante la apertura de la segunda jornada de su 56ª Asamblea que se realiza en la ciudad de Mendoza. El informe fue presentado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Martín Echevers, Clarín, Buenos Aires. El documento destaca que la libertad de expresión está vigente en nuestro país y sigue recorriendo el camino de superación de algunas de las conductas más patológicas que llegaron a marcar la relación entre el poder político y los medios en nuestra historia democrática. No obstante, considera imprescindible que se logre la sustentabilidad de la prensa, yendo hacia una política de estado que contemple los mecanismos apropiados para no entorpecer la evolución futura de una industria cultural cuyo papel ha sido fundamental en el desenvolvimiento histórico de la Argentina. En este camino, señala ADEPA, también es indispensable el compromiso de los tres poderes del estado, pilares del sistema republicano del cual la prensa es asimismo un engranaje fundamental. En el informe ADEPA reflexiona sobre la relevancia primordial de que el periodismo puede cumplir su misión de sumar valor al debate público, para lo cual necesita invertir en talento profesional, en recursos técnicos, en productos de calidad. Y esto solo es posible si existen empresas periodísticas sustentables, agrega el texto.